Amigos, y así comienza la feria de la alegría No te pido perdón, aunque a veces te lloro Te pido en mi vez, que no te pido, no te pido, te canta Que me lo aguanta, te amas mi fe y te auspira Ya no te pido, pues, es imposible mirar al pasado y dejar de pasar No te pido, te olvides en qué partes, ven Te dije esta noche que yo hice mal Por una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Por una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia No te pido perdón, pues, tuve motivos Que estabas tan lejos y yo también A pesar de que nunca te había engañado Esta noche, amor mío, no pude más Pero ahora yo sé, que fue una tormenta Yo quise, te quiero, a pesar de ella Yo me quise rentar Y el daño está hecho Te pido, te olvides, no sé que podrás Por una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Marché en tu imagen, me perdí yo sola Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Marché en tu imagen, me perdí yo sola ¡Gracias! ¡Gracias!